Chicos, 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 sí, hamburguesa con uvas pasas. ¿Qué nos está pasando? ¿En qué nos estamos convirtiendo? Lo vamos a averiguar porque Burger King sacó su King Selection, una hamburguesa que tiene pan brioche con uvas pasas, rúcula, doble medallón de carne, queso, tomate y cebolla caramelizada. Está acá, así que bienvenidos a un nuevo video probando estos nuevos productos que nos mandan a nosotros los gorditos. Muy bien, la hamburguesa perfectamente envuelta en su papel para que nada se escape. Acá está la hamburguesa, este es el pan brioche. Todos se puede apreciar las uvas pasas, pero no son uvas pasas enteras, son uvas pasas cortaditas que están integradas con el pan. La primera sorpresa es que no tiene lechuga, tiene rúcula, bien jugado, la mayonesa arriba, dos rodajas de tomate. Tiene una salsa que no la reconozco muy bien, tiene algo ahumado a la salsa. Es la característica carne que huele a parrilla, pero que no se dé el rastro de la parrilla. Ay no, esperá, ya me acuerdo que le falta a esta hamburguesa. ¿No tiene cebolla caramelizada acaso? Vamos a buscar la cebolla caramelizada. Creo que no está. Lo muestro, es pan con mayonesa, la rúcula. Saco los dos tomatitos. No hay rastros de cebolla caramelizada. Vamos a ver abajo, una carne. Acá hay panceta. Entre el queso no hay cebolla caramelizada. No sé qué habrá pasado. Vamos a probar la King's Selection. A ver cómo funciona en el paladar. Lo que me temía es una hamburguesa que tiende a ser muy dulce. El pan brioche, las uvas pasas y esa salsa que no sabía es dulce también. Creo que la rúcula es un gran acierto. Amo, amo, amo cuando damos una vuelta de tuerca y encontramos en una hamburguesa algo más que lechuga. Puede ser repollo, puede ser berro, puede ser cebollitas de hoja. Esa sorpresa que te da un verde diferente a lo que estabas acostumbrado suma muchísimo. Simplemente una sugerencia para mí. Una manera de equilibrar la dulzura es con acidez. Pienso que en esta hamburguesa hubiera quedado fenomenal cebollas, aros de cebollas crudas o pepinillos. Pienso también que los tomates hubieran sido más generosos para poder en cada mordisco disfrutar de esa frescura y también de la acidez que aporta el tomate. En líneas generales, creo que está muy bueno o está muy buena la propuesta del pan brioche con uvas pasas. Pero creo que se podía haber equilibrado con algo dentro de la carne como para darte esa explosión y poder disfrutar más. Porque termina pareciendo un postre más que una hamburguesa. No sé cómo les explico. No es una mala hamburguesa, es una novedad. El pan a darte va a decir, esto es a lo nuevo. Pero no sé si es que yo la repetí. Una opinión 100% personal. Así que el rey, la hamburguesa con uvas pasas, está buena. Creo que le falta una vuelta de tuerca. Pero definitivamente es por acá. Es innovar, es probar productos, es presentar nuevos productos dentro de la hamburguesa convencional. Si te suscribís, vas a poder ver cosas muy geniales en media TV. ¡Au! 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 Gracias.